Buenas tardes, ¿cómo está la gente? Hermosísima, bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura del amor, a ver cómo está ese corazón, cómo está esa pareja, cómo está esa persona especial, qué energía se está manejando, cómo va a continuar la relación, ¿sí? Y vamos a analizar el vínculo en esta lectura, qué piensa, qué siente, qué da tu persona especial, ¿sí? Vamos a ver qué energías van a estar manejando, quedate que ya comenzamos la lectura. Vamos a comenzar con un mensaje de la diosa del mar, para abrir esta lectura del amor. Bueno, buena, buena energía, a prestar atención, desapego, los apegos cuartan nuestro libre fluir. Cuando uno se siente desesperar por la ausencia de una determinada persona, cosa o situación, es entonces hora de rever por qué estás entregando tu poder personal. Apegarse es buscar seguridad en el otro, lo cual puede ser cómodo, pero solo lleva dependencias y ataduras. Es hora de meditar a qué permaneces apegado. Encuentra el origen de este tóxico vínculo, luego suéltalo de corazón. Es hora de ser libre de verdad, sin mochilas, lastres ni cadenas que anclen tus alas ni tu volar. Se auguran sanos fines de ciclo y nuevos comienzos, libertad y empoderamiento personal. Bueno, tremenda, tremenda energía del desapego con lo que arrancamos la lectura del amor. Vamos a ver... A respirar profundo, a conectar conmigo y vamos a ver qué energías va a estar manejando tu persona especial. Esa que tenés en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos y no sabés hacia dónde va a ir la relación. Bueno, vamos a ver qué mensajes tenés que escuchar sobre este vínculo. Y en este momento esta persona está necesitando tomar decisiones entre varias opciones, necesitando cerrar un ciclo. Hay mucha atracción, mucha pasión entre ustedes, mucha conexión, pero es como que está en un momento de parate, cerrar ciclo y tomar decisiones entre vos y otra persona. Hay mucha conexión ahí, totalmente, acá estamos en un vínculo de tres. Tu persona especial está tratando de manejar sus emociones, equilibrar el corazón con la cabeza para saber hacia dónde tiene que continuar en el vínculo. Por el momento, por el momento, lo único, lo único que está dispuesta a hacer esta persona es a tener encuentros, a salir a disfrutar, ¿sí? Están pasando por un momento de transformación. Necesitan empoderarse para poder tomar decisiones sobre su vida amorosa esta persona. Veo energías acá de manipulación, engaño, oscuras, situaciones de magia que tiene esta persona encima. Puede ser que tenga esa confusión mental porque lo están trabajando, la están trabajando energéticamente a esta persona, ¿sí? Debería hacerse una limpieza energética y cortar esta magia tóxica que le están enviando a esta persona para poder tener claridad y tomar decisiones y poder avanzar. Está con muchas cargas emocionales necesitando cerrar un ciclo. Puede ser que esté a la distancia esta persona, ¿sí? Que sea media escurridiza. Que quizás le mandás un mensaje y te contesta los dos días, ¿sí? Pero se va a restablecer, se va a restablecer la comunicación. Se va a restablecer la comunicación, ¿por qué? Porque esta persona se quiere comunicar, se quiere comunicar, quiere establecer un vínculo, ¿sí? Quiere tener una estabilidad y concretar una relación. Lo que pasa es que energéticamente no está preparada esta persona todavía. Tiene que soltar y cerrar un ciclo. Tiene que terminar de definir hacia dónde quiere ir. Más allá de la atracción que sienta por vos, que hay mucha atracción física acá, ¿sí? Tiene que terminar de cerrar otra historia esta persona. Soltar el pasado. Cerrar el ciclo para poder enfocarse en lo que necesita y lo que siente ahora. Y para eso falta tiempo, ¿sí? Todavía no está preparada esta persona para tener ese nuevo inicio. ¿Hay comunicación? Sí, hay comunicación. Pero en este momento está la defensiva necesitando encontrar un equilibrio para poder avanzar. Se va a mover. Si está a la distancia, va a viajar y va a venir a verte. Si ya están juntos, puede ser que estén planeando un viaje para consolidar la relación. Si vienen movimientos en esta unión. Porque es una unión de almas. Claro que sí. Claro que sí. Necesitan romper estructuras y hacer un cambio en la relación. Y cómo lo van a hacer conectando con las emociones. Y hablando de una manera sana y sincera. Lo que realmente siempre... Los dos, ¿eh? No tu persona especial. Vos también. Vos también tenés que abrir tu corazón y reconocer la conexión que tenés. ¿Sí? Y cuando tenés ganas de llamar, tenés que llamar. Y cuando tenés ganas de expresar lo que sentís, lo tenés que hacer. Tenés que aprender a comunicarte de una manera asertiva. ¿Sí? Trabajar con los bloqueos emocionales que tenés. Tenés que hacer una transformación para poder conectar con las emociones. Vos también, ¿eh? No solamente tu persona especial. Vos también necesitas conectar con tus emociones. Y dejarte fluir. No controlar lo que sentís por esta persona. Y expresárselo. ¿Sí? Expresárselo. No te pongas en un lugar de víctima porque no fluye la relación. Ni te enfoques en cosas negativas. Limpia todas esas energías y anda por lo que querés. ¿Sí? Júgatela con esta persona. Expresá todo lo que sentís. Encontró un equilibrio en esta relación. ¿Sí? Encontró un equilibrio en esta relación. Porque esas idas y vueltas. El soltarse. El separarse. Y el volver a manifestarse. Lo único que hacen es entorpecer la relación. ¿Sí? Y retrasar el encuentro y la celebración que tienen para estar con una estabilidad de pareja. ¿Sí? Entre ustedes. Así que equilibrar las energías con esta persona especial. Y a dejar que fluya la situación. A expresar lo que realmente sentís. A conectar desde el corazón con esta persona. Conectá con tu intuición. Con lo que sentís. Los pensamientos. Anúlalos. ¿Sí? Y conectá con tu intuición. Con tus sentimientos. Con tu corazón. Y de esa manera te vas a poder abrir a esta relación. Igualmente todavía tiene que resolver unas cuantas cosillas acá tu persona especial. Sobre todo los altibajos emocionales que tiene. Pero lo va a poder hacer. Va a poder hacer esa limpieza emocional que tiene que hacer. Sanar su corazón. Para poder avanzar en la relación. Porque lo está sintiendo. Lo está manifestando. Y viene el avance y el triunfo en la relación de ustedes. ¿Sí? Cuando termine de definir entre las dos personas. Ahí se van a desbloquear las energías de este vínculo. Bueno. A tener paciencia en esta relación. A tener paciencia en esta relación. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Si realmente lo sentís. A tener paciencia. Si no la vas a pasar bien en el proceso. Mejor soltar. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Atracción. Atrae el amor romántico cuando se vive el instante presente con plenitud. Merece la pena esperarte. Dicen. La sincronización. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Totalmente en sincronía con la lectura. Y ocúpese de los problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Te dicen. Fíjate qué te están queriendo decir. Y perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Te dicen. Saná lo que tengas que sanar. ¿Sí? Soltá todos los dolores de relaciones pasadas. Para enfocarte en el amor presente. ¿Sí? Y no repetir patrones. Vamos a ver qué dice el universo. Me libero del miedo al futuro y disfruto plenamente el presente. Te dicen. Me libero del miedo al futuro y disfruto plenamente el presente. Bueno, llegamos al final de la lectura del amor. Bastante movidita con tu persona especial. ¿Eh? Espero que te haya resonado y que puedas aprovechar todas estas energías para anticipar la jugada y resolver lo que tengas que resolver en esa relación, en ese vínculo, en este momento amoroso por el que estás pasando. Dejámenos saber en comentarios. Manifestá, decretá desde un lugar sano y con convicción. Vamos a ver qué signos van a estar relacionados con esta lectura. Cáncer, escorpio, sagitario, libra, capricornio, leo, piscis, aries, cáncer. Y no sé si ya dije, escorpio, ¿sí? Letras iniciales con las que pueden llegar a resonar. Bueno, espero que te haya resonado la lectura. Dejámenos saber en comentarios, decretá, manifestá y tratá de fluir y no querer controlar la situación. Te quiero muchísimo, nos vemos la próxima. Te leo un comentario. Chau, chau.